Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hablemos de la luna llena que vamos a tener ahora el 7 de abril en el signo de Libra. Les voy a mostrar la carta para que podamos hablar de esta luna llena. Entonces, si ven acá, tenemos la luna en el signo de Libra en oposición al Sol. Tenemos a Venus en el signo de Géminis, en Trígono con los Titanes. Tenemos la conjunción de Mercurio con Neptuno. Y tenemos también una cuadratura entre Marte, Saturno y Urano en Tauro. No sé si se alcanza a ver. Entonces, es una luna llena, bastante dinámica, con muchas energías que vamos a tratar de explicar todos estos aspectos en relación a la realidad. Porque los tránsitos de la astrología se tienen que interpretar en relación al contexto. Y estamos en un contexto complejo. Entonces, la luna llena nos va a hablar de temáticas de vínculos. Yo creo que este mes va a ser un mes donde muchos de nosotros, muchos de ustedes, vamos a poder tomar conciencia de lo que realmente significan los vínculos en nuestras vidas. Tanto en confinamiento como fuera del confinamiento. Tanto en la red social de internet también. Vamos a tener una mayor conciencia de lo que generan los vínculos nodales. Que representan también ese concepto de colectividad. Esta luna llena también va a estar haciendo cuadratura a Plutón y a Júpiter. Entonces, hay una transformación que se puede realizar con un mayor conocimiento con Júpiter, con mayor conciencia. Hay muchos hogares en los cuales en este minuto los vínculos están cambiando de dinámica, transformándose. Hay mucho estrés contenido, hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Y eso se manifiesta, lo queramos o no, se puede manifestar en las relaciones que tengamos directamente y las relaciones que tengamos de manera virtual en las redes sociales. Y de eso nos habla esta luna llena. Además, la luna llena nos habla de los contratos que tenemos o de los compromisos que tenemos con nuestro empleado. O nuestro empleador. Entonces, durante este mes también se van a tocar muchas temáticas, tanto a nivel de gobierno, como a nivel de medianas empresas, de cómo desvincularse de los empleados. Porque lo que yo he estado viendo es que muchos gobiernos están tratando de frenar el despido para que no sucumba aún más la economía, tratando de frenar los despidos, dando incluso algunos subsidios a las pequeñas y medianas empresas para ayudarles a pagar el salario. Entonces, toda esa temática va a estar muy fuerte durante este periodo también, porque Libra y Aries representan también los acuerdos contractuales. Entonces, además, en esta luna llena, tenemos a Júpiter en conjunción con Plutón. Ya sabemos que es una conjunción que se produce cada 12, 13 años y que habla de concentración de poderes. Están en el signo de Capricornio y los gobiernos en este momento están con suprapoderes. A nivel legislativo también, que representa Júpiter, para combatir esta epidemia. Pero también esta conjunción son las clásicas conjunciones en la astrología mundial que hablan de las crisis económicas. Y es una conjunción que vamos a repetir tres veces o dos veces más durante el año. Vamos a tener tres. Y en la mitología, esta conjunción representa el momento en que Júpiter libera a Plutón del estómago de Saturno, que se lo comió y que estuvo mucho tiempo contenido a ese Plutón. Entonces, Júpiter y Plutón representan ese momento de liberación de todo el poder de Plutón expandido con lupa por la magnificencia de ese Júpiter. También hay una mayor conciencia que se produce respecto de lo que representa la muerte. Porque Plutón representa esos temas tabús, esos temas que no queremos reconocer, esos temas que nos limitan, temas que nos pueden generar miedo. Júpiter nos trae un viaje a ese interior más profundo de nosotros para que contactemos con la sombra. Porque al final de la sombra y al final del túnel siempre hay luz. Júpiter también habla mucho de la transformación de las fronteras con este Plutón, de la transformación de los países, porque representa las naciones. Plutón, pero sobre todo, representa el fin de un mundo como lo conocíamos antes. Plutón es el fin y Júpiter representan los mundos y las visiones que uno tiene sobre el mundo actual. Entonces ahí se vive un reciclaje, una muerte psíquica que da espacio a una nueva visión. Y además tenemos la conjunción de Mercurio con Neptuno. Mercurio ya salió de sombra. Está fuera de ese espacio, de esos grados donde hubo confusión, donde hubo inspiración, meditación. Esta conjunción con Neptuno nos permite conectarnos y comunicar desde el alma. Es un retiro espiritual, es comunicar con nosotros mismos y con la parte divina que tenemos con nosotros. También es una energía que va a expandir o que se va a manifestar en una mayor humanidad, en una mayor empatía, en una mayor ayuda a los que están más vulnerables dentro del contexto que estamos viviendo. Hay muchas personas que actualmente están encerradas, están solas o se sienten solas, a pesar de que puedan estar con otras personas, y necesitan ser escuchadas. Y Mercurio, el dios de la comunicación, junto con Neptuno, nos puede llevar a hacer oídos, prestar oídos. Perdón, un resfrío. Entonces aprovechen esta conjunción y aprovechen las redes, porque si hay algo que podemos hacer confinados, son dos cosas. La primera es salvar vidas. Mientras estés en tu casa protegiéndote, estás salvando vidas. Y eso es muy Mercurio-Neptuno. La segunda cosa que puedes hacer a través de las redes, es participar de actividades solidarias a través de las redes. Escuchando, animando a personas que están en estado de depresión con ese Neptuno y con Mercurio, que también puede llevarnos a estados sublimes o estados de vulnerabilidad. También es una conjunción, cuidado aquí, muy propenso a exagerar con las adicciones y la evasión de la realidad. De hecho, el consumo de alcohol, que está muy asociado a Neptuno, se ha disparado en un 300%. Claro, estamos en cuarentena. Y una manera de evadirse de la realidad, y que está comprobado, es el alcohol. Y justamente en este periodo ha habido un boom, por lo menos aquí en Canadá, me imagino que quizás en otros países también ha habido un boom del consumo de alcohol para evadir la realidad. Entonces, podemos estar tentados a utilizar mucho más, con este Mercurio y este Neptuno, psicofármacos, actividades que nos desconectan de lo que estamos viviendo actualmente, y que forman parte de procesos humanos que son muy naturales. Pero es solamente para mencionar cómo actúan estos tránsitos en el colectivo. A nivel personal, podemos estar esperando noticias de alguien. Podemos inspirarnos para crear algo comunicativo a través de las redes, para danzar, para pintar, para escribir poesía, escribir nuevas partituras musicales. Entonces, también es un periodo de romanticismo, de inspiración, que también habla, por supuesto, del rito, de la liturgia, de la resurrección de Pascua, que yo creo que va a ser la única vez que se va a realizar esta actividad o este evento de la tradición judeo-cristiana en confinamiento desde sus casas. Yo no sé si algunas iglesias han planificado hacer la misa online, porque ahora todo está online. Es decir, estamos en la era de acuario. ¿Y cuál es el salvador de la era de acuario, sobre todo en estados de cuarentena? Es internet. Es el tótem. Es el gran salvador. Entonces, es muy electrónico. La otra conjunción que está presente en esta luna llena es Marte-Saturno, que habla de muchísimas cosas. Vamos a tratar de hablar de lo bueno y de lo malo, porque aquí hay que ser realistas, hay que hablar de todo tipo de manifestaciones que se pudieran dar. Ustedes saben que internet fue creado para propósitos militares. Ahí nace internet. Y luego, con la existencia de los hackers y de todos estos revolucionarios de la informática, pronaron por una apertura del sistema. Entonces, ahí estamos viendo todas las energías de acuario, de Saturno. Saturno estuvo hace 30 años en el signo de acuario. Y fue en ese periodo en que internet comienza a masificarse, comienza a conocerse, porque antes solamente estaba destinado a un grupo privilegiado. Y hace 30 años, cuando Marte ingresó en el signo de acuario y Saturno estaba ahí, Marte vino a activar, junto con Saturno, la construcción de la realidad virtual, de las comunidades en redes, de todas las actividades que permitieran desarrollar un nuevo sistema. Y este Marte, en conjunción con Saturno, representa en parte un proyecto, una actividad que podamos emprender, con nuevas tecnologías, metodologías, producción del conocimiento, producción de contenidos y de información, que es la era de acuario. Urano está en Tauro y está haciendo una cuadratura a Marte. Urano representa talentos, representa creatividad, representa valores, cómo generamos recursos nuevos. Y como Urano está presente haciendo la cuadratura a Marte, pueden haber proyectos ingeniosos que puedan empezar a surgir a nivel colectivo, que tengan un propósito humanitario. También van a haber revueltas. De eso no hay duda. Marte cuadrando Urano propicia las rebeliones. Y estas rebeliones pueden estar muy inclinadas a lo que simboliza Tauro. Es decir, organizaciones colectivas a través de las redes para saquear supermercados, para satisfacer una necesidad taurina. Urano está en ese signo. También esta cuadratura habla de una explosión en el uso de las redes para otro tipo de actividades que se van a sumar a todas las actividades que ya se realizan en cuarentena. Por ejemplo, las misas, las misas online, cada iglesia, cada párraco, puede utilizar las tecnologías para reunir a sus creyentes y dar la misa de resurrección y la eucaristía. También puede hablar esta cuadratura de una mayor actividad incluso de que se pueda caer el sistema o que pueda fallar o que se pueda volver más lento a causa de la congestión. Porque Saturno en Acuario también limita las capacidades de Internet. Ya vimos cómo la entrada de Saturno en Acuario se restringieron las velocidades de descarga. Las empresas tuvieron que restringir y limitar también la calidad de la imagen a causa del consumo explosivo. Entonces Saturno también puede limitar y confinarse estos espacios. Vigilancia también representa Saturno con Marte. En la astrología clásica representa los militares, representa los brazos institucionales que actúan. Marte es la acción. Y también representa mayores acciones de limitación que puedan instaurar los gobiernos. Se pueden anunciar nuevos procedimientos que instauren aún más contracciones y limitaciones en cuanto al coronavirus. Pero la cuadratura más inestable, más volátil, es la de Marte con Urano. Porque hay muchas personas que van a tener ese fuerte deseo de rebelarse, de expresar una individualidad que puede caer en la rebelión o que puede caer en la revolución de conceptos inéditos. Va a depender de cómo utilizan esa energía. Y por último, nuestra bella Musa Venus. En el signo de Géminis. Va a estar haciendo un trígono ese Marte. Los amantes cósmicos van a estar en dos signos de aire. En dos signos que representan comunicación e intercambio, nuestra Venus va a estar mucho más abierta y agraciada a contactar, comunicar, intercambiar, producir contenido geminiano para el signo de Acuario. Una Venus mucho más intelectual. Una Venus que le gustan las ideas. Ahí pueden surgir ideas bellísimas con Venus en el signo de Géminis. Entonces la propensión va a ser a estar muy en diálogo y muy en contacto. Sobre todo con esta luna llena que está en el eje de las relaciones. Y para aquellos que tengan y aquellas que tengan a Venus en el signo de Géminis, están viviendo el retorno de Venus a su posición natal. Y esta Venus va a retrogradar en ese signo y se va a quedar hasta el 7 de agosto. Venus es el primer planeta que va a empezar a tocar temáticas de eclipses. Porque en mayo el nodo norte pasa al signo de Géminis. Y Venus en algún punto va a tocar el nodo norte y va a vivir los eclipses. El primer eclipse que vamos a tener en el signo de Géminis en junio. Y para aquellos que tienen a Venus en el signo de Géminis, así como en el signo de Sagitario. Los eclipses en este eje van a empezar a modificar profundamente el paradigma de Venus. De sus vínculos, de cómo se relacionan, de cómo entregan amor, valor y amistad. Se viene un proceso enorme durante los eclipses Sagitario-Géminis que van a durar. Todo el 2021 y me parece que parte del 2022 también. Entonces comienzan a prepararse porque esta entrada de Venus en Géminis ya les va a empezar a hablar. Y a todos en general de temáticas de eclipses. Así que esto es lo que yo quería compartir y darles un mensaje. Si hay algo que se propaga mucho más rápido que el virus, es el amor. Y el amor se puede propagar a través de las redes. Sean más conscientes y aprovechen. Sean más felices con los vínculos que están viviendo. Para pasar de mejor manera este contexto que estamos viviendo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.